Música Hermanos, un saludo, soy Fray Nelson Medina, este es el día número 19 de nuestra cuaresma, tiempo de sanación. Música Guiados por las lecturas que la iglesia nos propone para el domingo, vamos a tener como tema especial durante esta semana de cuaresma, la sed, atención, la sed, que importante. Música Y lo primero que vamos a decir tal vez te va a llamar la atención, sabes que la sed es una señal de vida, Música Por supuesto, la sed me enseña que estoy vivo, pero la sed también me recuerda que no puedo resolverlo todo yo mismo, la sed me vuelca hacia afuera, la sed me dice que no soy autosuficiente, que hay algo en mí que está incompleto, y ese mensaje también es importante. Música Así que la sed me recuerda que estoy vivo, pero la sed también me dice que no lo puedo todo, que no soy suficiente, que soy criatura, atención, es el descubrimiento más sencillo, pero el más importante, no soy Dios, no soy Dios. Música Música Y ahora, una tarea, a ver, ¿cuál es la sed más profunda que tiene tu corazón en este momento? Que Dios te ilumine, te bendiga, estuvo Fray Nelson Medina contigo.